MÚSICA Bueno, es un día, ha hecho un día soleado, anuncian lluvia para mañana y me quedé en general Belgrano exclusivamente para trabajar con la Tecno, editar y esas cosas y ha sido un día, no me ha salido nada bien, no me ha funcionado nada y hasta tengo el temor de haber perdido imágenes de una tarjeta de memoria todo lo de la cumbrecita, no quiero ni pensar por el momento, tal vez un técnico me lo recupere así que mejor de eso ni hablar pero bueno, me estoy despidiendo de Villa General Belgrano tengo pensado mañana irme a Santa Rosa de Calamuchita o para sacarme la mufa junto a otras dos personas que hay aquí en el camping vamos a compartir esto chiquito pero va a estar riquísimo así que último día en Villa General Belgrano no subí al cerro porque no voy a subir, creo que nunca más a un cerro ya no es para mí y voy a hacer lo que pueda así que adiós General Belgrano bueno, listo para partir dejo Villa General Belgrano son ya las 8 de la mañana y bueno, nada más hay lluvia para mediados de... para media mañana pero yo creo que a esa hora ya voy a estar en Santa Rosa de Calamuchita dejo el camping y... a la ruta ahí está la bicilista recontra, recargada bueno, allá vamos acá está la bicilista ителей ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando Ahí, a ese lugar Ha sido un viaje cortito, pero Un paseo cortito Pero peligroso La ruta 5 es Es muy transitada Vengo cortando clavos Este, el peso me lleva Para todos lados, la bicicleta Así que voy con cuidado Pero muy peligroso Así que bueno, ya estamos Un ratito más Pienso que ya entramos a la ciudad ¡Gracias! 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 Me voy a levantar Voy a desayunar Me voy a abrigar bien Y esperar que el tiempo mejore Puedes salir a dar una vuelta en la bicicleta Y hacer algunas cosas que quiero hacer Así que bueno, aguantar Este... Y aquí en la carpa Tengo el termo con agua caliente En todo caso Este... Caliendo un poco más de agua Y mate Con... Con lluvia Jeje Puente de Hierro Conocido así Tiene un solo carril Es doble mano la calle Pero tienen que esperar turnos los vehículos para pasar de un lado a otro Bueno, los vehículos chicos aparentemente se cruzan Pero cuando pasa una camioneta o un camión, sonamos Hay que dar marcha atrás para dejarlo pasar El río aquí está absolutamente tranquilo Parece que no se moviera Salí a camión un ratito, ahora que paró de llover Está algo nublado, con un poquito de sol Y estoy recorriendo la costanera del río Santa Rosa Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos Y muy tranquilo este lugar Muy apacible Este, muy bonito Muy bien cuidado Así que vamos a seguir conociendo A ver si llegamos hasta el centro caminando Son unas 15 cuadras Y después veremos cómo sigue Mañana todavía voy a estar aquí Así que voy a visitar otros lugares Río Santa Rosa El agua está un poco turbia porque llovió toda la noche Pero esto es un río de agua absolutamente transparente Vamos a seguir caminando Y mostrando imágenes de Santa Rosa de Calamuchita De fondo Siempre la sierra Alrededor de donde uno esté Montañas Bosques Montes nativos Noticias No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!